Más o menos si la Puebla Pajano me escondió junto a un niño. Este año entró en un niño. Entonces, ¿no? Eso es lo que yo estoy. ¿Dónde lo tomo? Yo quedo antes con un niño que lleno ya. Es Marta, que va a entrar ahorita a saludarles a todos. Sí, sí. Ya lo ganó. Ahorita, ahorita se puede. Yo me senté con Eva y con un niño que me quedó en el frente. ¿Y cuánto? El amigo, el amigo. Debo un hombre, no sé, no me olvido. ¿Y tú crees que soy un abogado? Sí, sí. Yo cuente, sí. Es un contacto. Yo quiero ayudar. Le quiero cruzar. Y yo quiero alimentar todo en el tema de comunicaciones allá. Que yo lo he leído. Yo tengo que comer, no leo, no me llamo. Cono mucho, entre queridos. Para empezar, te tengo un tipo. Y esta señora era lo que te iba a conocer. Y si no había el arma, ya te va a ayudar. Me senté con la tipa. Tres minutos, cinco minutos. Cinco minutos. Y va aquí. Solamente presentarse conmigo una tarde ahí. ¿Tú crees que sí lo va a dar? Pero por supuesto que lo va a dar. Ya estaré listo. Entonces yo lo quiero. Y yo quiero hablar con tu tema personal. O sea, que tú crees que tus minutos estén bien. Que tú estés bien. ¿Y qué ha hablado? No, el cuadrito que tenemos. El cuadrito. Ya lo tenemos. Tanto, tanto, diez. Tanto, tanto, cinco. Ese, tanto, dos. Ese. Es decir, porque si hay un millón. Es lo mismo que se hace en 5,50,100. Y puede tener el porcento de tantos millones. Ese es un cuadrito. ¿Quién lo hizo? ¿Me lo dio Aram? ¿Sí? Sí. ¿Quién me lo dio Aram o tú? Yo te lo dije con Luis ya era que lo montara así. ¿Está montado? ¿Está montado? ¿Está montado? ¿Está usando así como esa hora? Ah, yo se lo dije hasta ahora que se monta así. Ah, sí. Entonces, yo le dije, ¿qué hora? ¿Qué le dije a mi aliento? ¿Va a ser algo? Estaba en las relaciones personales. Te lo informaba la gente. Te lo informaba los tipos. Te lo informaba la información. De utilizar todos los atributos. Yo le dije, mira, me encanta la propuesta. Creo que la necesitamos. Me gusta. Déjame la guardia. Para que me diga si o no. Y yo lo tengo en él. Y te dice. Pero yo adelante, y le vamos a decir a mí, me parece perfecto. Porque Sara no se va a estar. No, no tengo problemas. Pero si quiero, te voy a organizar la estructura. ¿Algo importante? La estructura final. ¿Cómo manejando? Sí. Pero todo. ¿Con él? ¿Te digo algo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Alejandro no hay que parar a la vaina. Si no es que contaba seco. Yo tenía su propia. Y todo el sentido. ¿Por qué tú lo sepas? Toda la tiempo. ¿Qué le traba? Alejandro no va a ser. No, pues. No, pues.